¿Qué es lo que veníamos conversando con la gente y sobre todo en las homicidias y en la espiritualidad de estos días? Es precisamente esto, la confianza de San Cayetano en Dios, en pedir sin cansarse, pedir la asistencia, la fortaleza, el no desanimarse. Si bien cuesta y es difícil, claramente porque nos toca vivir en este tiempo, pero es eso, aprender a confiar como él y hacer todo lo que está al alcance por buscar ese trabajo digno, ese pan, para poder llevar ese pan a cada hogar, a cada casa, a cada familia. Así que eso, es animarse y confiar mucho en la protección de Dios también. Bien. ¿Y este año hay alguna característica especial de la celebración, digamos, de diferentes años anteriores, además de toda esta situación? No, 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 sí, el afectar mucho y es lo que estamos pidiendo por los peregrinos, por cada una de las personas que vienen con sus diversas necesidades y, bueno, tratar de recibirlas, de acompañar y, bueno, es estar presente también. Bien. ¿Y el predio donde está la pequeña iglesia para San Cayetano? ¿Cómo está? ¿En condiciones? ¿Siguen recibiendo donaciones? Sí, seguimos, seguimos de a poquito trabajando, se va realizando con el aporte que hacen los peregrinos, así que de a poquito vamos avanzando, como en toda casa, ¿no? Bueno, siempre hay detalles que hacer, así que, bueno, si bien la obra gruesa, gran parte está terminada, falta el campanito, pero, bueno, eso, en estos momentos es un poco imposible abordarlo, pero, bueno, los detalles internos, todavía falta algo de pintura en la nave central, bueno, siempre hay un detallito de algún foco, de alguna cosita que se rompió y, bueno, ya hay que arreglar, pero, bueno, siempre está la colaboración de la gente desinteresada y, como que gracias a lo que van aportando, es que vamos trabajando, ¿no? En estos momentos estamos con los bancos, nos quedan muchos todavía por adquirir, pero, bueno, ya se han adquirido casi el 50%, un poquito más del 50%. Bien, los bancos que son definitivos del templo. Bien, ¿las celebraciones se hacen adentro o también la gente puede estar afuera estos días? Adentro, adentro, porque como es el templo grande, en esta oportunidad tiene bastante capacidad, así que se están realizando adentro. Algunos sí quedarán afuera, por diversos motivos también, pero sí. Y para la fiesta, generalmente, la hacemos dentro del templo y, bueno, mucha gente también en el exterior y, bueno, a través de parlantes llegamos también a ellos. Bien, ¿la procesión es por el barrio, digamos, por el parque industrial? Exacto, sí, sí, por el parque industrial. Bueno, padre, le agradecemos muchísimo su predisposición con nosotros.